El no, el otro, ese Ok, batalla número 1 de Grand Finals acaba de empezar Los Diz contra Team... ¿Qué le vamos a poner al Houston y al Chaplin? Team Brazotes y Team Negros Ok, Team Brazotes Negros Team Brazotes Negros Ok, tenemos a Team Brazotes Negros En un poco de ventaja, en porcentajes Y los Diz no Y los cuates Y los cuates, no se olviden, los dos cuates Es todo Bueno, como podemos ver Sonic y Mario están muy, muy coordinados Esa es una ventaja que tendrán los Diz sobre el Team Brazotes Negros La coordinación, practican en los dobles La coordinación sexual La coordinación sexual Bueno, es porque los acomoda bien el team El Chaplin los agarra para que le haga fisting Esto es Sonic Es todo Y se hizo bolita Último hitbox Y lo mató Uff Pásate de lanza El Diz No, loco ¿Es el Yaksu? Yaksu Y uff, que yo Yaksu 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 Ya empezaron Oper, Oper Yii, le di un nalgazo Quisiera que me dieran Una ventaja Ese Mario con Rage es super peligroso Uff No fueran los Los Downs del Milio Porque esos eran Mars 2 Me hubiera hecho como 80 80 de daño es 0 Mega mano a la distancia Chaplin tranquilo Como venado en la jungla ¿Cómo es eso? Venado en la jungla Explícamelo Está tan tranquilo que no sé Ni dónde está Es un dicho americano Es todo Es un nitro americano Como un deer con el headlights Así se dice Así se dice Tomando los meldones Aquí en el auditorio Pero bueno Es que se va a ver Gracias a Dios Dicho es por nitro Y cual USA USA Dijo Estoy cargando el golpe Pues me voy a meter Estendió el hitbox El escudo Ese Rasengan Directo al hocico Acabo con la vida Rasengan Y según Según público El Kirito no es otaku Ni freaky Ya perdí mi virginidad ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el Kirito? A ver Por favor Para smasheros Explícalo En terminología De smash Muy bien viejo Le hice grab Le hice down throw Le hice spike Y viejo Una serie de combos Le hice 300 Y que fue el ataque ¿Qué fue el ataque? ¿Qué fue el ataque? ¿Qué fue el ataque? ¿Qué fue el ataque? Qué mal viejo ¿Qué pichis? ¿Crees que se pasas? ¿Para el club? Uf, papá El limit cargado De los chico ¿Y cuántos stocks fueron? No sé No sé No sé A la madre Me las quito a todas Me las quito a todas Me las quito a todas Ya la quito a una buena Ya hay un reñido le hizo un baque loco que será esto? harán el gran cabezazo loco vi el futuro vi el futuro por la mente hablaron el chaplin acaba de dar el dedo de arriba que va a ganar lo trae esto el dice que no esta paniqueado va a cambiar de color el chaplin cambio de color mas de puto y ahora ya esta listo el stream dice que 3-0 ya para afuera ah ya se cambiaron ah espargo ah y crecieron lo que pasa por no cortarse la greña cortarse la greña no porque son los everybody everybody queremos darnos el honor de presentar a nuestro amigo el nanobot el nanoniter wey en el superbowl cuando los patriots ganaron en el 53 verdad? desafortunadamente el nano si wey esta mitos jaenitos asi? ah sexo morritos no? ah sexo ah sexo jajajajajaja jajajajaja que nos diria esa bayoneta? ah no es la bayoneta no wey le faltan nalgas le faltan nalgas wey le falta pierna y nalga wey jajajajajajaja le falta las piernotas mira pinche sonic le vio las bragas jajajajajaja es la mejor mil pero que no es mil mil nunca va a ser mil porque no envejece ay va ya se wey tu crees que se la rata tu crees que se la rata tu crees que se la rata se va sola wey el castillo no pues la wey se escapa wey le dijo tu eres mi amigo te fuiste con el metaphor Tennessee me estas engañando con otros jajajaja y por eso le dice un chillukin en el aca en el aca en el Daste no da muhey Woo el bakke en la nuca wey en la columna aqui con tusijo 2000 Ay wey en el bakke puro bakke crudo Ah pues que onda, no sé. Ohhhh. Eh, güey le quebró la nariz, güey. Es la papa que dice nariz, güey. Se sacó sangre, güey. Parece Rudolph, güey. Ohhhh. Houston, ya no sé ni qué hacer. Mejor me mato, dice. Ohhhh, güey. Chaplin trae el Byakugan ahorita, eh. Byakugan. Mato, gracias. Esa p*** se quiere recuperar después del fade que acaba de ser, pero... Uff. Ohhhh. Mal guiay. Si no hubiera erdochao, güey. Es que cuando como que erdocheas, los pisitos tocan el infinito, ¿no? Y lo arrastro atrás, se lo llevan. Ahí viene el Alan Deez con los combos baratos del Mario. Los que yo amo. La simplicidad de Mario, lo hermoso de Mario. La simplicidad. Le hizo un cachetadón. Le sacó la cabeza. Chaplin ya con la concentración. Dice, como ya activó el Byakugan ya no tiene miedo de nada. Uff. Ohhhh. Danza Dragones a la bestia. Ohhhh. Ohhhh. Pero al parecer la Danza Dragones no se funcionó. Uff. Uff. Chaplin, el maestro con los backers. Limonazos. Limonazos, limonazos. Uff. Dice, yo te paro con mis limones. Con razón ocupa tanto cabrano a la pinch. Nooooo. Ohhhh. 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 Dice, hágase para allá. Ohhhh. 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 Chaplin. Fue una cachetadita porque no dice nada. Ohhhh, en el hocico, compa. La ventola cebollazo, loco. Fierro. Vale. Que hago? Ohhhh. Un poco de mal comunicaci份, pero no lo preocupen. Visa. Ni siquiera estás hablando. Holy pół about all these guys. La pura panza. Ok Chaplin. Va 1-1. Vamos abra we. Hey. Houston Enmedio. Como pueden ver hay un Norman entre nosotros. Chaplin trae la camisa de Majora pero ni siquiera se de que fue wey Dice que es de Megaman Dice que seguro es una masquera que se pone Megaman cuando cambia Es la Gutsman con Megaman El pinche el Woodman El Boogeyman El Dracket El Micro El Dracket Porque no me han llamado A ese Mike no me apuntaron Si se hace el Bracket escena eh Es todo Pero a ver quiero ver contra quien porque Oh Leion Racket Oh Le dio un cachetadon loco a tu compa Oh 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 Mueve la luz Oh Mueve al mouse wey Al mouse Ahí esta Ya volvio Disculpan a audiencia Se fue Se fue a nos fue el stream por un porter La cancha se quiere suscribir pero no le salió Es Mike Bayo porque es Ehhh Si No hay típicas largas Ufff Hasta yo me he venido en baile No ha visto la chica de las piernas Es una gana asi Viejo esto lo esta viendo su novia Lo siento oficialmente No se lo esta viendo No hay típicas No hay típicas No hay típicas No hay típicas You haxiu Ahí viene el operador de la computadora Que va a mover el Va a poner ya el marcador Y los nombres Así es Va uno a uno A la bestia el chino ¿Sabes cuál canción no puedo sacar de mi cabeza? Choryuken Choryuken en el hocico En el perrocito No más JVT a la verdad A ver A quién voy De lo que yo puedo A la verdad Chino ¿Le jugaste? ¿Le jugaste? ¿Le saca mares? Sí ¿A qué postre? 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 No mames chino No mames chino Yo quería ver a tu A tu bañaneta ¿A mi bañaneta? ¿A mi bañaneta? ¿Está bien roto ahí? Sí, sí Está bien roto La bañaneta del intro Sí, güey Ah, sí, es cierto Está bien roto No, no, no 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 ¿No ha jugado a ninguna? Una No, yo voy contra él Por eso y después No creo que pido contra él ¿Quién sabe? ¿Cómo puede pasar? me robó la vida que va a pasar aquí a la vez de la nfc le tumbó un juego a la ITV lea nos acaban de informar que lea Leon.... yo mandaba luces le puso leon el nitroifico le gano al taaporos en el obvio le puso a la ave y me jugue le gane Oye, te traigo contra el OPI, el compa del Kirito, que me chinguen doblens con el Kirito. ¿Quién tenemos ahí? Al mano. ¿Quién? El OPI. ¿Le ganó? ¿Neta? A ver, un par. 2-0 a la vez. No fue verbo. Ooooooooh, el OPI wey. 2-0. Ok, voy a tener que vengar mi compa. Llegué, trío. Lo voy a ganar, lo voy a vengar a mi compa. ¿Quién lo vas a ver, wey? ¿Quién usa el OPI? A Cloud, ¿verdad? No, no. Acá, el OPI es un pinche tío, joder, mierda, culero, pendejo, puto. El Jair agresivo, por eso le ganó, wey. Le sacó el dinero. Dineros, dineros. Anda el Chaplin. Anda el Chaplin. Oh, Sparrow, otra BBC, wey. Oh, va a ser un buen tiro ese, eh. El Niño del Mal. ¿El Bien Salti y el BBC, wey? Si. Juros compas Saltis tiene el libro, no más, wey. Juros compas Saltis. El otro del pinche... ¿Y el Pussy King con el de Kimber? A ver... Anda jugando contra Brian. El Pussy King se sabe, el macho. Oye, el Pussy King se sabe, el macho. Oye, el Pussy John Stoss, tontos, wey. Le ganó el... el BBC, eh. Y eso cada vez me trae con el... Mira, wey, no es que tú me hayas ganado, ni que yo sea malo. Sino que mi inercia me hizo que hiciera Erdos, wey. Acá, pero no, yo no hice nada, wey. Mi DBA fue. Pussy John Stoss, tontos, wey. ¿Tú se lo hicieron o lo que ves? No, es que me creo que cuando era chiquito, wey. Me tenía que saber de mi mamá, wey. Ah, le tomaste un juego al... ¿Con qué? ¿Con tus claudios? Sí, sí, sí. Con mi lado, wey. Con mi claudio, dos días, a la veras. Está por arriba. Voy a ver el Pussy King a la veras. Se va, Kirito. Eh, pero vengo, chico. Con eso. Oh, Chaplin aplicando la técnica del Chidori. Oye. Aquí le danante. El grupo de canes. ¿De quién? De islam. ¿De quién? A ver Nitro que tienes que comentar de la MASH Tengo que decir que La neta Houston está Tanqueando muy bien Y a la América me la pela Es todo El que gana de aquí le va a la América El que gana de aquí Si gana los disc América es un dios Si gana el Chaplin y Houston América son dos dioses Son dos dioses Ese es jugando disc No te rías cabrón Es una falta de respeto eso Exactamente Eso es compitiendo O sea es mamón Es como si Cuauhtomo Blanco cuando anota un gol Se riera No, no lo hace El Cuauh tiene respeto El Cuauh tiene respeto A ver Ezeta por favor ¿Me puede recordar como hacía el arco? El Cuauh por favor Primero empezaba a cantar Empezaba a cantar Y después Arquear Enseguida la emoción que hacía Ezeta No, no, no se puede No se puede Ahorita no puedo Estoy anonadado con esta MASH Cabrón 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 Chuprin dice Te espero amigo Ahorita podemos escuchar los de Mele Pendejeándose como siempre Bueno Puedo creer que llegamos hasta grandes En las entidades Me pep Todavía es un chico de cura eso Está bien votado Uh, casi lo clava Y en cuanto el equipo de salida No tardó mucho para que Mayro Hice el arco Y en lugar de así Lo lanzaron Y solo tenía que hacer el outfit Que era Ese el outfit Y lo movió hacia abajo Como muy abajo Y se mató Y en la segunda partida Empezaron Y el segundo haciendo mucho esquí Se baja de la plataforma Le di un sartenzazo Y lo mandó Lo mandó al cielo A las nubes Todavía está volando Como el penal de Sergio Ramos ¿Se acuerdan de aquel penal de Sergio Ramos? Así igualito Sigue volando Ya se va nuestro amigo Oscar Ya se va El señor F Mister F Ya se va 2-2 2-2 Este va a ser la batalla definitiva Todavía no se deciden Están pensando si ir al templo ¿Qué está pasando? Todavía no Acaban de decidir Si ganan Si ganan Pues ya El señor En Battlefield En Battlefield En Battlefield Este puede ser el último juego Tal vez Si no es un reset Backer Locos Chaplin acaba de despertar el espíritu americano de Chaplin Con razón está jugando tan vergas Sonny se está haciendo bolita Como nunca lo ha visto Mario está haciendo opera opera obi Nunca ha visto ese combo tampoco Se lo lleva Se lo lleva No se lo llevo No quiso ¿Por qué no me llaman a mí? Porque te odian Sabes que está Exactamente Sabes que vas a ganar el torneo Ya estoy en Winner's Finals ¿Verdad? Es todo El EZ automáticamente lo suben a Winner's Finals Porque saben que va a llegar ahí Pelada Así de fácil ¿Quién le está gritando? Lo más seguro es que Milly Adiós Para checar que es el hype ¿Quién le está gritando? ¿Me toca? ¿Contra quién? ¿El Opi? ¿Cuándo voy a jugar yo? Bueno, ¿sabes qué es el juego? Sí, juegale Usa Ahí viene el damaso Damaso Te invito a comentar Ahí viene el damaso Es todo Muy bien Aquí ya tenemos a un nuevo integrante De Estia Comentarista Milo King El damaso Así es Tenemos un 2-2 En Grand Finals Así es ¿Ya qué más digo? Ya, nomás tú sigue Sigue comentando la pelea Sí, hasta luego Bueno, esta fue la participación de Milo King El damaso El damaso Se va a ir a cantar Dice que al rato viene Ok Aquí estamos Mario sobrevive Haciendo un DI de los dioses Le aventó los rayitos locos Así es Las lucecitas locos ¿Se lo quiere llevar? ¿Se lo quiere llevar? Y falló Se lo quiere Oh, otra Veamos De esto depende Que tarde más el torneo Pero veamos Si pueden hacer Para que reset Oh Pero no mató ¿Esto es el reset? Sí Es el Grand Finals Para el reset Ah ¿Hay el reset? No Sí Y tampoco mató Y No sacó ventaja Y Mató Chaplin Esto está Aprovechó el momento Con una ventaja De una vida El equipo de los 10 Contra el equipo Grasotes Negros O Es el combo footstool ¿Qué va a pasar aquí? Esto ya se ve muy complicado Ya me despido Porque dijeron Es Z Así que ya voy a ir a ganar Falta de igual No, si puede aprovechar a Chaplin Digo Alan Alexis Alexis Y falló Y falló Pero parece que todavía tienen bastante Tienen bastante Están en una situación muy favorable Alan y Alexis Eso seguramente hubiera matado Todo parece indicar Que va a ganar Alexis Y Alan Alan ya anda pescando Upsmashes Y Eso no confirmó nada A ver Regresamos a Neutral Backyard 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 para juego Y Eso fue Grand Finals Chicos ¿Qué va a ganar? 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 ¿Qué va a ganar?